Yo nos la doy como el mundo la da, el mundo la da la paz a su manera, pero Cristo la da la paz verdadera, la paz para el alma, la paz para el cuerpo, la paz para nuestro espíritu. Muchas veces la carne puede estar en paz, pero el espíritu puede estar atribulado, muchas veces puede estar la carne en paz, pero el alma está desesperada, pero que bueno que estemos en paz, espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea el Señor. Pero que pasa, atribularé a los hombres. Hermano, de pronto no te está llegando atribulación a tu vida, de pronto no te está llegando atribulación en tu hogar, de pronto no te está llegando atribulación con tus hijos y te está sintiendo como atribulado, te está sintiendo como menospreciado. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y andarán como ciegos. Una cosa es andar como ciegos y otra cosa es ser ciegos. Y quisiera, hermanos, por eso les dije al principio, que vamos a tomarnos en esta mañana, yo no sé si será la última dominical que vamos a hacer en este lugar, pero vamos a hacer una dominical, hermanos, reflejando grandemente la gracia y el poder de Dios que hay en nuestras vidas. Hay tres casos, hay tres casos, hay tres casos que los vamos a mirar con la palabra de Dios, de hombres ciegos que Dios sanó. Vamos a mirar el primero en Mateo, el capítulo 20. Abran sus Biblias, hermanos. Mateo, capítulo 20. Gloria al Señor Jesús. Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Dice la palabra del Señor. Aleluya. El verso 29 en adelante dice. Al salir ellos de Jericó, se seguía una gran multitud. Y los ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, dé misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os hagan? Ellos le dijeron, Señor, vea conmigo, que sean abiertos nuestros ojos.